Desde la medianoche del 30 de diciembre de 2023 y hasta el 2 de enero de 2024, el pueblo indígena de Boruca en Buenos Aires de Punta Arenas vivirá sus fiestas tradicionales conocidas como Fuego de los Diablitos. Esta expresión cultural tradicional representa al drama histórico de la conquista, es decir, la lucha de los Borucas personificados por diablitos contra los españoles, simbolizados en la figura del toro, enfatizando la resistencia del indígena ante la colonización. La complejidad de esta manifestación cultural requiere la participación de un amplio número de actores, entre ellos mayores, el diablo mayor, diablo menores, arreadores, músicos, el toro, toreros, matadores, colaboradores, perros, diablas y la comisión organizadora. Además, esta festividad se liga a conocimientos ancestrales y otras destacadas expresiones culturales como la artesanía para la elaboración de máscaras y atuendos de los diablitos, la música, tanto los instrumentos como los cantos, la danza y el teatro, las comidas y las bebidas tradicionales y otros elementos propios de la tradición local.